Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino El destino te ha desaparecido Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Pambolea, pambolea